Para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del cordo regalón, platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodia del Campeche. Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Ya estamos para todos ustedes en los 107.1 Radio Actual. Y ahorita vamos a parodear, llame, marque, 22, 22, 23, 23. Hoy Campeche, Campeche está dolido porque Alajuela perdió. Y él es un alajuelense al igual que yo he perdido. Pues hoy tenemos que cantarle a la liga que limoncito le metió 4, 4. Vamos a darle las gracias a Ferretería de Pisos Azulejos, por la 150 y 300 metros oeste de la Cruz Roja en Santana, Campeche. Cuando usted tenga que remodelar, ¿a dónde tiene que ir? ¿Quiere ir a la ferretería? A la ferretería, ¿verdad? A ver, porras. Ahí está la ferretería, porras, unos acabados. Y la tensión, Campeche, cuando usted entra ahí, viera la tensión que le dan. Qué bonito. Ah, lo atienden, lo atienden a usted a lo grande ahí en Ferretería, porras. Está viendo en Facebook. Vaya el saludo a toda la gente linda de Santana, a toda la gente que nos acompaña. Vamos a estar en la Feria de la Cebolla y ya el lunes les vamos a estar informando. Creo que el lunes estamos desde la Feria de la Cebolla. Ahorita vamos a estar viendo todas esas cosas con José Torres, pero importante, Campeche. Marque 22, 22, 23, 23, porque tenemos certificado de monte, 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 campana. Y si usted quiere estar el 27 con nosotros en el concierto, vaya a Ferretería, porras, y diga que escuchó este anuncio y compra algo, obviamente, compra alguito para su casa y muy probablemente le van a regalar una entrada para que esté con nosotros el 27, porque Ferretería, pisos y azulejos, porras, es patrocinador oficial de nuestro programa. Tenemos llamadita, viene la llamada, viene, saluda, saluda, Campeche. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Felicia Jiménez. María, ¿de dónde usted me llama, mi amor? De Turrialba. De Turrialba, bueno, mi amor, cuénteme algo. Ya usted es ganadora de un hospedaje en Monte Campana. Y aparte, ¿sabe qué le vamos a regalar? Le vamos a regalar, gracias a nuestro patrocinador Ferretería, porras, le vamos a regalar una entrada para que usted vaya a estar, que se la va a regalar el programa, una entrada para que usted vaya a estar en el concierto, homenaje a don Otto Vargas, que lo vamos a tener el 27 en Monte Campana. Cuénteme algo, usted es sapricista, liguista, ¿qué es? Liguista. Liguista, ay, mi amor. ¿Y qué, está con el esposo, con alguien ahí? Con el esposo, que es sapricista. Ah, el esposo está contento. Ah, sí, está contento. Oiga, aquí Campeche les va a cantar, ¿cuál es su nombre completo, mi amor? María Felicia Jiménez Salas. María Felicia Jiménez Salas, de Turrialba, me dijo, ¿verdad? De Turrialba. Para Turrialba, para mi gente linda de Turrialba, Campeche le canta a María Felicia así. Ay, María Felicia. Escúchelo por la radio, mi amor. Sí, gracias. Oye, ma Felicia, no pregunte ni me diga que yo sé que está sufriendo porque perdió la liga. Y dicen que está con su esposo, que es un amigo realista, que él está muy contento porque él es sapricista. Por eso es que le canto a este bonito vacilón. Fue tremenda bailada que nos dieron en limón. Y este es un problema que se tiene que arreglar. El sabrisa está solito en el primer lugar. ¿A dónde, a dónde? En el primer lugar, hombre. ¡Que vivan los morados! ¡Que vivan! Me la tengo que aguantar, me quedé con estornudo. Yo sí la estoy sufriendo porque yo soy un manudo. Y por eso es que le digo que yo le agarre la seña. Saludamos a Felicia, una guapa. ¡Turrialbaña! ¡Qué barbo! Oiga, qué buen tono ahí, Dios, Dios. ¡Le pegué al tono, le pegué! ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Andurriando con el Gordo. 107.1 FM. Muchas gracias a toda la gente que ingresa a la página. Tenemos más, casi 5.000 personas que ven nuestros videos. Muchas gracias por estarnos viendo. Muchas gracias por estar disfrutando de lo que hacemos. Recuerde, doña Felicia, que su parodia va a estar en la página de Farandurriando con el Gordo.